La serie de televisión Show Window, Queen's House, se traduciría como el show por la ventana, la reina de la casa. Es un melodrama sobre Han Zun-Yu, que es perfecta, está casada con Shin Myung-Yob y tiene hijos. Intenta ayudar a su marido a tener éxito en Grand Grove. En este caso, el grupo de las reinas, una empresa que dirige a su madre y también trata de educar a sus hijos lo mejor que pueden. Antes de su matrimonio, resulta que Shin Myung-Yob estaba en una mala situación financiera, es decir, era pobre, y se casa con esta mujer para escalar. Obviamente que su vida cambió drásticamente después de casarse con Han Zun-Yu. Ahora se le reconoce en el trabajo, es un buen esposo, entre comillas, y padre, pero conoce a Jun Myung-Yu y se siente atraído por ella. Jun Myung-Yu, en este caso, que está interpretada por Jun Zomin, espectacular. O sea, yo necesito decir que es una de las actuaciones más excelentes que he visto en toda mi vida. La interpretación que hace esta actriz diamante de este hombre, porque es la primera vez en un drama coreano de tantos que he visto, que siento lo que ella siente como su frustración, como su impotencia, como su disgusto, como su deseo de control. O sea, yo voy a buscar más drama de ella, a ver si tiene algunos que también se puedan disfrutar tanto, en el sentido de que ella es el primer drama donde la veo, y aunque la trama, el guión no estaba totalmente disfrutable, por eso dije en la portada que es desesperante, porque realmente trae insatisfacción. Por ella yo terminé del drama. Esto es así porque yo entiendo que quieren hacer cosas innovadoras, yo entiendo que quieran salirse de la norma, pero cuando un drama llega a un punto que los malos hacen cualquier cosa y tú ves que los buenos en vez de defenderse se quedan pasivos y hasta apoyan las maldades que hacen, díganse, en este caso de la esposa de la mujer legal que tiene que sufrir el acoso y la burla de Jun Mirá, que tiene que sufrir también la burla y el descaro del esposo, y al final también termina sufriendo por el daño causado a los niños, y es como que todo el entorno de esta mujer se vuelve un total caos, hablando de Han Sung Jung, interpretada por Sung Jung An, que también hace una interpretación excelente. Pero a lo que yo vengo es que aunque estaba muy buena al principio, yo estaba así como que emocionada de que vamos a ver de qué forma esta amante se acerca a la esposa para conocer cómo es la vida del hombre, para conocer que de hecho eso puede suceder en la vida real. Hay amantes que a veces, siendo amigas de la esposa, empiezan a acostarse con el hombre, pero ya en este caso, ella no conocía a la esposa, sino que siente curiosidad por saber cómo era la vida de su amante, ya que el hombre le había prometido que la iba a dejar, bueno, como la mayoría de las veces. Como a mí me gustan estas tramas, a mí me gustan estos dramas, yo empecé a verlo, obviamente, porque de los secretos de saber de qué forma la esposa iba a lidiar con esto y la manera en que llevan el guión es decepcionante, en el sentido que tú dices, ¿cómo una mujer puede soportar decir que el hombre diga, yo voy a estar contigo y voy a estar con mi amante? Y ella diga, sí, yo lo voy a probar y yo me voy a quedar con la empresa de tu mamá. Y ella diga, sí, yo lo voy a aceptar. Independientemente de que ella estuviera tramando por detrás, como vengarse de él, creo que eso pisotea mucho la dignidad de una mujer que tú diga, acepto que les robes todo mi familia y acepto que te quedes con tu esposa y acepto que te burles y te pisotees de mí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay ocasiones en que pasaron la línea y, de hecho, yo no fui la única que observó eso. Vi los comentarios de otras personas que sintieron lo mismo. Que tú digas, bueno, yo por proteger a mis hijos voy a soportar que acaben con mi vida, que acaben con la empresa de mi familia, que acaben con mi dignidad, pero yo voy a estar aquí por mis hijos, mis hijos que ya se enteraron que mi esposo me engaña y que simplemente tiene la familia como una forma de aparentar, para decir, somos la familia feliz y rica, pero él tiene un amante. Pero el amante, ya que yo le he dado su reconocimiento a Jung, mira, ¿verdad? Que de verdad que en este caso, Jung Zomin intenta también retener a su hombre como sea y tiene una obsesión con él de que ella entiende que sí, que ella se va a quedar con él, que él va a hacer todo lo posible por quedarse con ella, hasta que él intenta matarla varias veces. Si ya con las varias veces que una persona está intentando asesinarte, tú tienes que darte cuenta que hay algo que no está bien, hasta que ella misma termina el drama con una tragedia. Ella misma termina matándolo y la esposa que estuvo con él durante tantos años es la que delante de su presencia permite que el amante lo mate. Creo que también se pasaron de la línea porque es imposible que una esposa que tres capítulos atrás estaba tan decidida a mantener su familia, ella tan decidida a luchar por su familia, desee que maten a su esposo justamente. Que ella está, o sea, ella abre la puerta, se queda en el pasillo y escucha cuando están matando a su esposo, eso es totalmente irreal. Así que después de tantos años de estar con él, solo en par de días entera de que tiene un amante y ya ella quiere que lo asesinen, es totalmente fantástico. Pero yo les he contado la trama en este video por si hay personas que no le gustan los dramas absurdos, este es absurdo, pero si le gustan las actuaciones espectaculares, entonces este drama es para usted porque de verdad que te mantiene a la expectativa aunque al final te quedas con un sabor amargo de boca de que, óyeme, el hombre es tan malvado, el hombre es tan terrible, el hombre está, que es, él es el que le hace la vida de cuadritos a todo el que lo rodea, él es el que trama todo para que sean infelices, él hace que todo gire para controlarlo como él quiera y al final termina muerto.